Conducir sin licencia o con el documento vencido, o sin los papeles del vehículo. Estacionarse en lugares prohibidos. No portar los dispositivos de seguridad e irrespetar las señales de tránsito. Son las infracciones más recurrentes que se presentan en Pérez Celedón. Durante el mes anterior, 106 infracciones se realizaron por conducir sin licencia. Tome en cuenta los montos de las infracciones que rigen este año. Las más altas son 5. Conducir bajo efectos de licor 326,701 colones, igual que girar en U en zonas prohibidas, adelantar en curvas o intersecciones, licencia suspendida por infracciones, e invadir el carril separado por línea de barrera. Tome en cuenta que viajar con niños sin el dispositivo de seguridad le puede costar 220,774 colones, menor de 5 años acompañante en moto, la misma cifra, y respetar la señal en intersección y respeto semáforo en rojo, circular con placas de otro carro y circular más de 40 kilómetros sobre el límite establecido, le puede costar también una multa de 220,774 colones. Vamos a estar muy pendientes con los radares en ciertas zonas, porque la gente de Pérez de León se ha acostumbrado a que siempre nos ve en lugares ya establecidos, sin embargo vamos a tratar de hacer controles en lugares diferentes para tratar de controlar más lo que es el exceso de velocidad. El exceso de carga le puede costar una multa de 110,387 colones, igual que circular sin luces reglamentarias, conducir sin tener licencia o permiso temporal, conducir sin cinturón de seguridad y conducir usando el teléfono celular. Los motociclistas sin casco también le puede costar 110,387 colones, el mal estacionamiento le puede costar 54,636 y el no pago del marchamo 54,636 colones. ¡Gracias!